Cada 3 de agosto se celebra el Día de Planificación Familiar con el objetivo de que seamos conscientes y traigamos al mundo solo a los hijos que les podemos dar una buena calidad de vida. No solo se trata de informar sobre los métodos anticonceptivos, vamos allá, a ver ya no me estén molestando, tómense su anticonceptivo, pues se intenta hacer ver a los jóvenes que un embarazo en la adolescencia puede traer consecuencias en la adultez. Entonces, estas enfermedades de transmisión sexual y la ausencia estudiantil, porque luego terminan, no acaban ni la escuela. Oye, aunque ha subido el número de personas que sí usan preservativos, es un hecho que aún nos enfrentamos a la sobrepoblación y por ende a la contaminación. La Organización Mundial de la Salud le pide a los gobiernos de todo el mundo que se hagan campañas de información. Pues es la única forma de llegar a más personas con este mensaje. Oye, yo me sorprendí con algo. Hay ahorita un nuevo método para hombres, pero es un gel y el gel se lo ponen en los hombros y en los brazos y eso evita que reproduzcan hormonas y puedan embarazar a la mujer. Ojalá. Nunca lo haya escuchado. No, de verdad, está muy loco. Mira, ¿qué te traje? Lo que está bien es que ellos también usen método. Ahorita, te traigo papá. Yo en el corte voy porque debo cinco. Mira, debía un chorro, Pau, ¿no? Toda mi quincena. Ahí está. Perdón, pero pues digo. O sea, gracias, mi verito. Bueno, ahí lo voy a dejar. Vamos a jugar tres en cinco. Les voy a dar el nombre de la familia. Y me tiene que decir tres personas que integran a esa familia. Órale. Va. Entonces, necesitamos aquí en este juego más que nunca la ayuda del staff. No, no, si quieren, no. O sea, cuente fuerte. ¿Qué pregunta tienes, preciosa? Una familia y yo tengo que decir tres integrantes de esa familia. De famosos. Ajá. Obviamente. Muy bien. Me vas a preguntar a las Kardashian y te mato, güey. Mariana, dime tres integrantes de las Kardashian. Tres, dos, uno. Kaylee, Kaylee. Kaylee, Kaylee. Gracias, Mariana. Voy a poner el porco aquí porque tengo miedo de que se quede romperlo. ¿Qué expresan de tu pluma tantito porque luego voy a hacer escalar? Gracias. Ok, entonces, este, muy bien. Ani, dime tres integrantes de los Osborn. Ossie, Kaylee y Sharon. Bien. Muy bien. Es que veía su reality show. Pao, dime tres integrantes de los Corleone. Pito Corleone. Pito. Pito, no. Pito, Pito y Pito. Uno, en lo que no piensas por hambre. ¡Hambre tiene! No, no seas corriente. No, no seas corriente. No, sí se oyó así, con P. Pito, ¿cómo crees? Mariana. Se oyó con P. Dime tres integrantes de la familia Beckham. Cinco. Victoria, David y no se quieren. Romeo. Dos. No, 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 yo tengo ética, yo tengo ética. A veces porque cuando Marito se sopla. Ah, pero se indica entre compañeros. Muy bien. Jamás me adelantaría. Annie, dime tres integrantes de la familia de los Jackson. Cinco. Michael, Latoya y Janet. Oh, muy bien. Señora Saso. Dígame. Latoya y Jackson. Tres integrantes de los Skywalker. Luke Skywalker. No sé, Dios mío. Este, te. Gracias. ¿Quiénes son tres integrantes de los Skywalker? A ver, dínalo. Luke. Yo no sé por qué saben. ¿Pero quién es? Luke. Luke. Anakin. Y Padme Lea, sí tienen razón. ¿Quién? Son familia. Este, señora Chewbacca, dígame, tres integrantes de la familia... Burrón. ...real. Todos los demás somos ideales. Harry, Isabel y Filipe. 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 ¿Aquí le decimos Filipe? Annie, dime tres integrantes de la familia de el papá soltero. Cinco, cuatro, tres. Cesarín. Era Cesarín. Cesarín, Cesarón. Pocholo. Y Pocholo. Ajá. Y Gumara. Y Gumara. Dios, Dios. Bueno, este, señora, dígame tres integrantes de los... ...increíbles. Cinco, cuatro, tres. El Elastic Girl, el que corre y el rubio. El que corre no es. Y el rubio tampoco, si es payasa. Fíjate, te voy a hacer un regalo. Valórame. Dime tres integrantes de la familia Soprano. Cinco. Ah, Tony, Carmela y Medow. Ah, yo le dije que era un regalo. Se ve la amistad. Se ve la amistad. A ver, vamos a darle un regalo ahora a la otra señora. Yeah, yeah, yeah. Dame tres integrantes de Los Verbes. Cinco. Eugenio. Ay, se me olvidó. Ay, no. Y José Eduardo. Te dio un regalo. Mi regalo hubieran sido la familia Real o Cadashas. La familia Peluche. O las Cadashas. A ver, regalo. Dame tres integrantes de Los Fernández. Alejandro Fernández, Alex Fernández y Vicente Fernández. ¡Eh! ¿Qué me dijiste, Ulises, que ya no te oí? Ah, que un minuto que las estoy cagando. Muy bien. Dime tres integrantes, entonces, del Rey León. Cinco. Simba, Pumba, Sarmiento, no sé. Timón. Ani. Dime tres integrantes de Los Piqué. Cinco. Gerard, su hijo Sasha y su hijo Milán. Bien. Tres simas de Los Lora. Este Celia Lora, Alex Lora y la esposa Jenny Lechela Lora. Muy bien. De Los Picapiedra. Vilma, Pablo y Pedro. Muy bien. De Los Insons. Cinco, cuatro, tres. De Los Smith. Will Smith, Jada Smith y el hijo Jaden Sid. De Los Adams. Tres. Horticia, Omiro y Dedos. De Los Tinal. Cinco. Silvia, Michelle Salas y Stephanie. De Los Vichir. Este, Damián Vichir, este, Bruno Vichir y... De Los Peluche. Tiempo. No sé. De Rubín Lagarreta. Cinco. Mía, Nina, Andrea. ¿Mina? ¿Se llama? Mía. De Los Supersónicos. Ay, este, Robotina. Eh, el... Y ya. La última que me queda... No, creo que ya acabé, fíjense. Este... De La Familia Qué Chulada. De La Familia Qué Chulada. Qué chuleta. No somos familia, recuérdenlo. Bueno, de La Familia sale el sol. Ah, Paulina, Mona y Soto. Luis Soto. No sé cómo se llama. ¿Quién Soto? ¿Cómo se llama el guapo? Juan Soler. Soler, Soler, Soler. Armando. Armando. El guapo. El chivo, el insecto y el canelo. Bueno, ¿me pueden decir quién? ¿Cómo estuvo? Ganó Ani. Ganó cinco. Necesito decir algo. Así dijo Ulises. Ganó Ani. Se dice por sacado de onda. Bueno, Ani. Pero, pero... Bravo. Les dije que hoy era mi día.